Queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy aquí con una nueva noticia. Alil y Sila estuvieron entre los personajes más comentados de la semana. Detalles para los que se preguntan. Todos amaban a Alil Brahim Ceyhan y Sla Turkolu, a quienes conocemos de la serie Emanet. Alil y Sila se convirtieron juntos en una pareja muy armoniosa. Sus amantes los hicieron muy cercanos el uno al otro. Sila Emanet tuvo que dejar la serie de televisión. Alil y Sla ahora continúan su trabajo por separado. Alil y Sila logran estar en la agenda. Según la información disponible, en la lista de los personajes más comentados de la semana en digital, Sla Turkolu ocupó el segundo lugar con el personaje de Doha y Alil Brahim Ceyhan el tercero con el personaje de Yamanca RMZL. Nuestro vídeo. Puede compartir sus pensamientos al respecto con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por sus valiosos pensamientos. Adiós.